Las señales se están cumpliendo y la Tierra gira más de lo normal. No me diga que usted no tiene esa impresión de que el tiempo está pasando demasiado rápido. No es una impresión. Algo ya comenzó a suceder en nuestro planeta. La Tierra se está moviendo a su máxima velocidad. 2000 años atrás, Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No es necesario ser un especialista para notar que el tiempo está pasando rápidamente. Indiscutiblemente, las señales proféticas se desarrollan a un ritmo impresionante. Todo se está cumpliendo al mismo tiempo. Señales en el cielo. El riesgo inminente de una gala nuclear. El avance tecnológico. Existen empresas, que ya comenzaron a hacer pruebas, para poder implantar chips en el cerebro humano. El espíritu del anticristo, ya doctrina a la humanidad. Lo que Dios creó, ya no es bienvenido. Inmoralidad, materialismo, abandono de la fe, persecuciones. ¿Y qué será de esta generación de niños expuestos, a toda clase de contenido podrido y peligroso? ¿A dónde iremos a parar? Esperemos que, de hecho, el tiempo se acelere aún más. Y el Señor Jesús, regrese en gloria, para buscar a los que deciden ser escogidos. Y para ponerles un fin, a toda la inmundicia que estamos viendo en este mundo.